Bad Bunny, baby. Ey, y que me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Ey, pero no hay bodas, y que me pregunto si tengo mucha novia, mucha novia, hoy tengo a una, mañana otra. Me la voy a llevar a la coja con VIP, VIP, ey. Saluden a Kispi, vamos tirando un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya le metían, VIP, VIP, ey. Saluden a Kispi, vamos tirando un selfie, say cheese. Que sonrían las que ya surtieron la pierna, 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 pierna. Oye muchacho, el diablo azaroso, suéltese a my baby que tú tienes en la calle, buscándonos muy serias pa' ti, que es el diablo. Oye, 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 oye. Me la voy a llevar a la toa con VIP. Que me pregunto. Me la voy a llevar a la toa con VIP. Me gusta mucho la cabela, la Patricia, la Nicole, la Trophía. Mi primera novia en Kindle María. Y mi primer amor se llama Batalía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía. Otra en 60 años que me quiere todavía, y la TPR que soy el caso mío. Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón. La de Barcelona que vino en avión, y dice que mi dicho está cabrón. Te dejo que juegue con mi corazón. Y se haga mudarme con todas por una mansión. No te quiero que juegue con una cabrón, juega, 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 juega. Ey, y si me pregunto si tengo muchas novia. Muchas novia. Hoy tengo a una niña en la boca. Ey, pero es por aquí que me pregunto si tengo muchas novia. Eh, y si, muchas novia. Hoy tengo a una niña en la boca. Me la voy a llevar a la toa con VIP. Si te me pregunto Me la polla de boleto Pompigoy Dileme pregunte Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Venga pa' ya barato, pa' que ya va Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!